Hola a todos, soy Susy, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hacer divisiones de números decimales, así que vamos a ello. En este vídeo vamos a diferenciar tres tipos de divisiones. El primer tipo que vamos a ver va a ser cuando las divisiones tienen decimal en el dividendo, el segundo tipo cuando tienen decimal en el divisor y el tercer tipo cuando tienen decimales en ambos, tanto en dividendo como en divisor. Así que vamos a empezar con este primer tipo. ¿Cómo hacemos la división cuando en el dividendo tengo un número decimal? Pues muy fácil, dividimos normal, ¿vale? Hacemos una división como si no tuviera decimales hasta llegar aquí, ¿vale? Así que vamos a empezar a dividir. Tenemos esta división, tenemos dos cifras en el divisor, ya sabemos, si tengo dos cifras aquí, cojo dos cifras aquí, 21. Y tengo que comprobar si es mayor, ¿21 es mayor que 14? Sí, pues ya puedo comenzar a dividir. Ya sabéis, las unidades con las unidades, las decenas con las decenas. Y tengo que buscar en la tabla del 1 un número que al multiplicarlo se acerque más al 2. Sería el 2, ¿verdad? Pruebo con el 2. 2 por 4, 8. A 11 se va a pasar, ¿verdad? Así que como el 2 se va a pasar, pongo ya el 1. Bien. 1, bueno, pongo aquí el 1 y empiezo a multiplicar por la derecha, ya sabéis, ¿vale? Como ya llegados a este punto, ya tenemos que saber hacer muy bien divisiones y números decimales, ¿vale? Así que vamos a dividir. 1 por 4, 4. Me fijo en las unidades de aquí. Del 4 al siguiente 1. El siguiente 1 que hay sería ya el 1 del 11, ¿vale? Del 4 al 11 van 7. Me llevo 1 del 11. 1 por 1, 1. Más la que me llevaba, 2. Y del 2 al 2 van 0. Bajo la cifra siguiente. El 0. Ahora tengo que dividir 70 entre 14. Como es mayor, puedo dividir, así que el 7 para el 1 y el 0 para el 4. Tengo que buscar entonces en la tabla del 1 el que más se acerque a 7. El 7, 1 por 7, 7. Pero si pruebo, 7 por 4, 28. Se me va a pasar. Pruebo con el 6. 6 por 4, 24. Hasta 30 voy a llevar 3. 6 se va a pasar también. Pruebo con el 5. Vamos a ver con el 5 qué tal. 5 por 4, 20. A 20, 0. Me llevo 2. 5 por 1, 5. Y 2, 7. A 7, 0. Bajo la siguiente cifra que es el 3, ¿vale? Tengo el 3. 3. Como tengo que... De estas cifras van para el 1, ¿vale? O sea, en el 1 tengo que buscar el que más se acerque a 0. Sería el 0, ¿vale? O también, otra manera de verlo es como este es menor que este, hacemos... 3 es menor que 14. Pongo 0 en el cociente y bajo la cifra siguiente. En el momento en el que bajo la cifra que ya es decimal, pongo una coma en el cociente. ¿Vale? Así que veis, es igual que una división sin decimales. Lo único que cambia es que al bajar la cifra decimal, la primera cifra decimal, que en este caso es el 2, cuando he bajado el número 2, tengo que añadir una coma en el cociente. ¿Vale? Seguimos. Ahora ya puedo dividir 32 entre 14, así que el 3 lo tengo que buscar en la tabla del 1. Sería 1 por 3. Si pongo aquí un 3, 3 por 4, 12, se me va a pasar. ¿Vale? Así que pruebo con el 2. 2 por 4, 8. A 12 van 4. Me llevo una del 12. 2 por 1, 2. Y una que me llevaba 3. A 3, 0. ¿Vale? Puedo finalizar aquí o ir añadiendo más decimales si me lo pidiera. ¿Vale? ¿Cómo haría para añadir decimales? Voy a añadir uno más. A veces os piden, añade dos decimales o añade tres, lo que os pidan los profes. Vamos a suponer que a nosotros nos piden poner siempre dos decimales en las divisiones como máximo. ¿Vale? Pues venga, como no me ha salido resto 0, añadiría una cifra más. Ya sabéis que si tengo que sacar más decimales, me invento un 0 aquí, bajo un 0 y tendría que poner coma en el cociente si no hubiera ya. Pero como ya hay coma, ya no tengo que poner coma. ¿Vale? Y empiezo a dividir. ¿Vale? El 4 en la tabla del 1 lo busco. 1 por 4, 4 sería, pero con el 4 me voy a pasar. Al probar ya veréis cómo se pasa. Ahora pruebo con el 3. 3 por 4, 12. De 12 a 20, 8. Me llevo 2 del 20. 3 por 1, 3 y 2, 5. También me paso con el 3. Así que vamos a probar ya con el 2. 2 por 4, 8. A 10, 2. Me llevo 1 del 10. 2 por 1, 2. Y 1 que me llevaba 3. Del 3 al 4, 1. Y aquí ya corto porque a mí me han pedido solo dos decimales. ¿Vale? ¿Veis? Muy sencillo. Dividiendo con decimal, hago la operación como si fuera una división sin decimales, teniendo en cuenta que cuando baje la cifra que ya es decimal, pongo una coma en el cociente. ¿Y cómo hago la prueba de este tipo de divisiones? Atentos porque no es igual que una división sin decimales. Como veis, efectivamente, para hacer la prueba de una división, recordamos, multiplico cociente por divisor, le sumo el resto y me dará el dividendo, si es que está correcta. ¿Vale? Así que esta primera parte sí la hacemos. Multiplicamos el cociente por el divisor. ¿Vale? Aquí tengo la multiplicación. Recordamos rápidamente que para multiplicar no hace falta colocar unidades con unidades, decenas con decenas. Se coloca de cualquier forma. La clave es multiplico como si no fuera decimal. Luego, al finalizar, en el resultado cuento cuántos decimales hay en los factores. Aquí solo hay dos decimales. Entonces aquí pongo dos decimales y ahí pongo la coma. Ya he multiplicado esto, me ha dado esto. Y ahora, ¿qué es lo que sumo? Atentos, no sumo doce. ¿Vale? Cuidado porque el resto, aquí está este dos. Yo he bajado el dos aquí, ¿vale? El cuatro. El uno forma parte de la décima. ¿Vale? Entonces el uno es décima, el dos es centésima. Entonces, en realidad, el resto que tengo aquí es cero coma doce. ¿Vale? O sea, que lo que tengo que sumarle a dos mil ciento tres más cero coma ocho no es doce, sino cero coma doce. ¿Vale? Entonces ahora sumo ocho y dos. Diez me llevo una. Dos. Y lo de delante, tal cual. Tres, cero. ¿Vale? Así que efectivamente me sale dos mil ciento tres coma veinte, que es lo mismo que quitar este cero. Ya sabéis que este cero ahí no afecta ese mismo número. ¿Vale? Así que efectivamente me ha dado el dividendo. ¿Vale? La división estaría correcta. Así que cuidado con esto porque yo a lo largo de mis años de profesora he visto que es un típico, cuando os ponéis a hacer las pruebas de las divisiones con decimales, lo hacéis mal, sumáis el resto tal cual, sin tener en cuenta que es decimal. ¿Vale? Y os ponéis nerviosos y a lo mejor tenéis la división bien y por hacer la prueba mal, os pensáis que está mal y os empezáis a repetir, a repetir, cuando en un principio la teníais bien. Así que mucho cuidado con la prueba. Ya sabéis hacerla. Cuando tengo decimal en el divisor el proceso cambia. Antes de explicaros cómo es, os voy a enseñar una propiedad que tienen las divisiones que no sé si sabíais. Imaginemos que tenemos esta división. 10 entre 5 sería 5 por 2. 10 a 10, 0. Si yo la división, el dividendo y el divisor lo multiplico por el mismo número, me da una división que llamamos equivalente. Por ejemplo, imaginaos que lo multiplico por 2. Multiplico por 2 y me salía 20. Multiplico por 2 y me sale 10. Si hago esta división, al dividirla también me da 2, 2 por 0, 0, 2 por 2. ¿Veis? ¿Vale? Entonces, esta propiedad de la división me dice que si multiplico dividendo y divisor por el mismo número, esa fracción equivalente, me va a dar de resultado lo mismo, como podéis comprobar aquí. Me da lo mismo. ¿Vale? Así que, según esa propiedad, podemos aplicarla en esta. ¿Cómo? Quitándome el decimal del divisor. ¿Vale? ¿Y qué hago yo para quitarme el decimal del divisor? Multiplico por 10, por 100, por 1000. ¿Os acordáis que al multiplicar por la unidad seguida de ceros, muevo la coma? Tantos puestos como ceros haya. Así que voy a mover la coma utilizando esa herramienta. Como aquí hay un decimal, tengo que multiplicar, poner tantos ceros como decimal este. Venga, para quitármelos. Tengo un decimal, pues multiplico por 10. ¿Vale? Si multiplico por 10, aquí me queda 251. Y recordamos, para que sea una división equivalente, tengo que multiplicar por 10 también el dividendo. Si multiplico por 10, en este caso, añado un 0. ¿Vale? Aquí es muy importante saber hacer muy bien ese tipo de multiplicaciones. Por 10, por 100, por 1000. ¿Veis? Entonces ahora ya tengo una división sin decimales. Esto ya lo sé hacer sin ninguna complicación. Pues la hago y lo que me dé aquí va a ser el resultado de esa. Así que, con esto averigo el resultado. ¿Veis? Sin tener decimales. Pues bien, vamos a empezar. Al tener 3 cifras en el divisor, voy a coger 3 cifras aquí y veo si puedo empezar. Puedo empezar si esto que tengo aquí es mayor que lo de aquí. 433 es mayor que 251, pues efectivamente puedo empezar. Como hay 3 cifras para 3 cifras, el primer número para el primer número. ¿Vale? Así que tengo que buscar en la tabla del 2 el número que al multiplicarlo más se acerca al 4. Sería el 2. 2 por 2, 4. Pero veréis, al probar se me va a pasar. Así que ya me voy directamente al 1. 1 por 1, 1. Me fijo en las unidades de aquí, ¿vale? Porque yo solo me estoy fijando en el 433. 1 por 1, 1. A 3 van 2. 1 por 5, 5. A 13 van 8. Me llevo 1 del 13. 1 por 2, 2. Más 1 que me llevaba. 3 a 4, 1. Bajo la cifra siguiente. Y ahora tengo 4 cifras para 3. Pues las dos primeras las tengo que buscar en la tabla del 2. 2 por 9, 18. Es el que más se acerca. Pero si pruebo con el 9 se va a pasar. Probaría con el 8. Veríais que también se pasa. Pruebo con el 7. 7 por 1, 7 a 10. Van 3. Me llevo 1. 7 por 5, 35. Más 1, 36. De 36 a 42 van 6. Me llevo 4 del 42. 7 por 2, 14. Y 4, 18. Del 18 al 18 van 0. Puedo terminar aquí. O si me piden sacar decimales, saco los decimales que me pidan. Voy a sacar yo un decimal, ¿vale? Para ver cómo sería sacar decimales. Porque el resto no es 0. Vale. Llego aquí. El resto no es 0. Me piden sacar decimales. ¿Qué hago? Bajo una cifra que me invento. Las cifras que me invento. ¿Qué bajo que me invento? Son 0 siempre. Bajo un 0 y al bajar un 0 aquí, por primera vez, añado una coma si es que no la hubiera ya. Como en este caso no hay ya, pongo la coma. Y ya empiezo. Como aquí hay 3 cifras para 3 cifras, busco en la tabla del 2 la primera, que es el 6. Sería 2 por 3, pero si probáis con el 3 se va a pasar. Así que bajo al 2. 2 por 1, 2. A 10, 8. Me llevo 1. 2 por 5, 10. Más 1, 11. De 11 a 3 van 2. Me llevo 1. 2 por 2, 4. Y 1 a 5, a 6, 1. ¿Vale? Y aquí voy a terminar por ahora. Si tuvierais que añadir más decimales, los que os pidan normalmente los vais añadiendo. Pero veis, sencillamente he realizado esta operación, que en un principio no sé hacerla, la transformo en una equivalente, multiplicando por 10, 100.000 lo que necesite hasta que la coma ya se vaya, hasta que ya no haya decimal en el divisor, realizando lo mismo que operé aquí, lo opero aquí para que sea equivalente y ya puedo operar mi división sin ningún problema. Vamos con esta división en la que tenemos decimal en dividendo y también decimal en divisor. ¿Qué hago aquí? Pues tenemos que verla primero como que es una división que tiene decimal en el divisor. Vamos a quitarlo, ¿vale? Porque lo que nos da problemas a nosotros es tener decimal en el divisor. Si lo tenemos en el dividendo, la podemos hacer, como hemos visto, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una fracción equivalente quitándonos los decimales del divisor. Como hay dos decimales, tendré que multiplicar por 100 esta vez, ¿vale? Así que si multiplico por 100, tanto dividendo como divisor, por 100 muevo dos veces la coma a la derecha, así que me queda 234,2 y en el caso del divisor, por 100 se me va la coma a este lado, así que ya he conseguido dejar este número todo ello entero, no tiene parte decimal, ¿vale? Ahora ya puedo operar y, como veis, se me ha quedado como una división de las que tienen solo decimal en el dividendo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Operar la división normal hasta llegar a bajar esta cifra. Cuando bajo la cifra decimal, añado coma en el cociente, ¿vale? Así vamos a empezar a dividir. Importante, tengo aquí tres cifras en el divisor, si cojo aquí tres cifras, 234 lo puedo dividir entre 365, es menor, ¿vale? Así que como es menor, voy a tener que coger, no me vale con tres, no me es suficiente, tengo que coger en este caso cuatro. Y cuidado, como he cogido ya, al coger todas las cifras, ya he cogido decimal, tengo que añadir aquí cero y ya la coma, porque ya estoy añadiendo parte decimal, ya tengo que poner la coma. Como no puedo poner coma sin más, añado un cero delante, ¿bien? Y ahora ya empiezo a operar. Tengo que buscar, como hay cuatro números para tres, en la tabla del tres tengo que buscar el 23. Sería 3 por 7, el que más se acerca, 21. Pero si probo con el 7 se va a pasar, así que voy a probar con el 6. 6 por 5, 30, 32, van 2. Me llevo 3, 6 por 6, 36. Y 3, 39, de 39 a 44, 5. Me llevo 4 del 44, 6 por 3, 18. Y 4, 22. Del 22 al 23, 1. Si queréis, añado un decimal más, para tener los decimales. Si quisiera añadir un decimal más, lo único que bajo una cifra más, que sería un cero. No hace falta que añada coma al cociente, porque ya la tengo, así que empiezo directamente a dividir. Como hay cuatro cifras para tres, las dos primeras las tengo que buscar en la tabla del tres. 3 por 5 sería el que más se acerca, porque sería 3 por 5, 15. Pero si lo pruebo se va a pasar, así que pongo el 4. 4 por 5, 20. A 20, 0. Me llevo 2. 4 por 6, 24. Y 2, 26. De 26 a 32, van 6. Me llevo 3. 4 por 3, 12. Y 3, 15. A 15, 0. Y voy a terminar aquí ya, porque no me piden sacar más decimales. Me imagino que os piden solo dos, pues ya termino ahí. ¿Vale? Pero importante. De aquí hemos visto dos cosas. La primera es que si tiene decimal en ambos, simplemente me quito, me centro en quitar los decimales del divisor y luego veo si me queda aquí en el dividendo decimal, lo pero. Y si no, pues lo pero también como si fuera sin decimales. Y segunda cosa que hemos visto, si al coger, para empezar a dividir ya en ese número estoy cogiendo el decimal, tengo que añadir un 0, para poder empezar a dividir correctamente. Aquí os dejo tres divisiones para practicar. ¿Vale? Os recomiendo en este punto parar el vídeo, las hacéis y luego continuáis porque enseguida aparecerán las respuestas. Así que ahora mismito para hacer el vídeo y os ponéis a hacerlas. Aquí tenéis ya los resultados de las divisiones. Vamos a ir rápidamente un poco por ellas. Aquí como vemos tenemos una división cuyo dividendo es el que tiene el número decimal. Dividimos. Para ello necesitábamos dos cifras del divisor. Mirábamos las dos cifras. Diez como era menor tenía que coger tres cifras. Al coger las tres cifras, como ya incluye el decimal en esas tres, he tenido que poner un 0 coma. Y ya he empezado a dividir y me ha dado este resultado. Al sacar dos decimales ya me daba de resultado 0 en el resto. Aquí tenemos una división cuyo divisor es el que tiene el número decimal. Pues para ello hacíamos lo de fracción equivalente. Multiplicando por 100, dividendo y divisor, porque aquí al haber dos decimales tengo que mover dos puestos la coma. Por lo tanto pongo dos ceros, sería el 100. Multiplico por 100, me quedaría el dividendo 30.700 y el divisor ya me queda como 4. Ya realizo esta división que además es de una sola cifra en el divisor. Súper sencillísima. Además veis que me daba exacta, o sea que no he tenido ni que sacar decimales. Y aquí en esta lo mismo, tenía decimales en dividendo y divisor. Mi objetivo es quitarme de aquí la parte decimal. Para ello multiplico por 100 porque hay dos decimales. Si multiplico por 100 me queda 823. Si multiplico por 100 aquí me queda 2636. Y comienzo a dividir. Al comenzar a dividir la parte entera me quedaba 3. Como no me daba exacto he decidido añadir un decimal más. Aquí añadid los decimales que normalmente os pidan. Así que añadiendo un decimal más seguía sin salirme el resto 0. Pero este sería el resultado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!